Hola, ¿qué tal? Soy Amanda, estamos en la Escuela de Cocina Saludable de Greenfuel y hoy en este vídeo te voy a descubrir una de mis recetas favoritas que preparo en los yoga y brunch. Así que, ¡mucha atención! Esta receta es súper fácil de preparar, ideal para hacerla con niños pequeños también y para tomarla tanto en el desayuno como de merienda y son unas granola caps, es decir, unas tacitas hechas de granola que vamos a rellenar con yogur, con semillas y con fruta. ¡Queda espectacular! Vamos a repasar los ingredientes que necesitamos para hacer esta receta. Tenemos aquí copos de avena, vamos a utilizar también unas pocas de avellanas, compota de manzana, no vamos a utilizar ningún otro endulzante, esto es manteca de cacahuetes, mantequilla de cacahuetes, un poquito de canela y vamos a utilizar también una pizquita de extracto de vainilla. Os recomiendo que el extracto de vainilla que compréis sea de buena calidad y a poder ser ecológico y de comercio justo, muy importante. Las semillas de chía, un yogur de almendras, que puede ser un yogur vegetal también de soja, por ejemplo, o los yogures que toméis. Y luego tenemos aquí un poco de fruta, en este caso yo he elegido kiwis y nectarinas, pero podéis escoger la fruta que os apetezca también. Para preparar esta receta también vamos a utilizar unos moldes de silicona para muffins. Nos van a ayudar a hacer esa forma precisamente de tacita que queremos para hacer las granola cups. Así que nada, vamos allá con la receta. Primero vamos a empezar mezclando los líquidos de la granola, que en este caso es la compota de manzana y la manteca. Lo mezclamos lo mejor posible. Yo voy a utilizar unas varillas, con un poquito de paciencia lo vamos mezclando. Vamos a añadir también ya directamente la canela y la vainilla, que como este es un extracto muy bueno, con muy poquita cantidad es más que suficiente. Bueno, al final he añadido un pelín más de compota de manzana para tener más cantidad de parte líquida y poder tener una mayor cantidad de granola cups. De todas maneras tenéis todos los ingredientes con las medidas en la descripción, en la caja de descripción que está aquí abajo en el vídeo. Así que ahí podéis consultarlo y os va a salir perfecto. Cuando ya tenemos esto bien mezclado voy a trocear las avellanas. Lo podéis hacer también con una máquina, pero bueno, a mí me gusta hacerlo a mano. Ya tenemos las avellanas picadas, podéis elegir también almendras, nueces, lo que os apetezca. Va a ser ese toque crunchy de la parte de la granola, así que a vuestro gusto elegir lo que os apetezca. Vamos añadiendo la avena, los copos de avena, a la parte líquida que hemos mezclado. Y lo voy a ir mezclando porque al final lo que queremos es que nos quede una textura bastante húmeda para poder dar bien la forma de tacita a la granola. Entonces vamos a ir mezclando. Vamos a añadir también las avellanas. Y añadimos el resto de la avena. Como veis ya va estando menos húmedo y este es el punto en el que queremos dejarlo, que sea una masa manejable, porque ahora la tenemos que manipular con las manos. Entonces vamos añadiendo directamente en el molde un poquito de masa y le vamos a ir dando forma de tacita, subiéndolo por las paredes y dejando un huequito en el medio, que es donde lo vamos a rellenar, en este caso con yogur, con chía y con fruta. Bueno, pues ya tenemos aquí todos los caps hechos, todas las tacitas, ¿no? Como veis a mí me han salido 11. Entre 11 y 12 van a salir más o menos con las cantidades de esta receta, que está muy bien porque se pueden conservar en la nevera, en un tupper y tomarlo a lo largo de la semana sin ningún problema, si os duran, que ya veréis como no dura mucho en casa. Y bueno, vamos a meterlo al horno a 180 grados entre 10 y 20 minutos y vamos a ir comprobando porque no queremos que se quede muy, muy seco. Queremos que por fuera quede crujiente, pero que por dentro mantenga un poquito de humedad para que no quede muy, muy duro. Mientras tenemos en el horno las granola caps, vamos a preparar el relleno. Vamos a mezclar un yogur de... Bueno, en este caso es de almendras, pero podéis utilizarlo de soja o el que toméis en casa. Con unas poquitas de semillas de chía que vamos a irlas mezclando y así van a irse hidratando mientras tanto. Esto ya lo tenemos. Ahora vamos con la parte de la fruta. En esta ocasión he elegido kiwis y también unas nectarinas. Súper bien quedan las frambuesas, los arándanos... Pues ya tenemos aquí la fruta lista y el yogur con las semillas de chía. Y ahora solo nos falta esperar unos minutitos más para que las granola caps estén listas y poder rellenarlas. Ya tenemos aquí las granola caps. Como veis, están bien doraditas por fuera, pero por dentro todavía un poquito húmedas. Os recomiendo que si no las vais a tomar en el momento, las guardéis en un tupper cuando ya estén bien frías y por supuesto que las rellenéis justo cuando las vayáis a comer, no que las guardéis ya con el yogur rellenas. Entonces voy a montar unas cuantas. Le pondríamos un poquito de yogur y una rodajita de fruta. no me digáis que no quedan monísimas y son un pedazo de desayuno o de merienda además seguro seguro que les gusta a todos en casa hasta aquí la receta de hoy no olvidéis suscribiros al canal para ver una nueva receta cada lunes y así no te perderás nada y podrás comer saludable y delicioso siempre y nada, nos vemos muy pronto con más Gasolina Verde ¡Gracias!